Entra la noche se roba la luz La fiera cumple su rito festeal Abre sus cablas ya van a salir Con la lujura de fin la ciudad Yo guardo mis sentidos en un barco oscuro y gris No se puede atacar a quien le ha regalado luz Desde los huevos se apoderan de la sangre que cayó Voy a sufrir hasta que salga el sol La fiera cumple su rito festeal La fiera cumple su rito festeal Se ha roto el puente no puedo cruzar Y al otro lado mi duele quedó Voy a morirme sin saber quién soy Yo guardo mis sentidos en un barco oscuro y gris No se puede atacar a quien le ha regalado luz Mientras los cuerpos se apoderan de la sangre que cayó Voy a dormir hasta que salga el sol Voy a dormir hasta que salga el sol Voy a dormir hasta que salga el sol Muchísimas gracias Muchísimas gracias